¿Empezamos? Pues tal como eres es una canción que compuse en un hotel perdido en elche que se llama el huerto del cura un hotel muy bonito es como de cabañas y me acuerdo que teníamos un concierto en la zona dos días de descanso y otro concierto y estaba con mi guitarra todo el día componiendo en la habitación del hotel y surgió esta canción y bueno años después me encontré con mi amigo Cepeda que la había incluido dentro del repertorio de su directo Pensando que sinceramente te quiero así tal como eres y como sé que lo que haces te hace feliz tal como eres No sé, me hizo especial ilusión y la invité a cantarla conmigo en el disco nuevo Bueno Castillo de Arena es una canción que habla de una de las playas más bonitas que he conocido en mi vida es Langre ahí cerca de Santander además no hay nada construido en esa playa y es como completamente virgen Cuando he estado en esa playa he sentido algo especial una conexión especial con el mar y decidí escribir una canción que hablase de el amor que sentía una playa por una persona que le iba a ver y el amor que sentía esa persona que iba a ver a la playa por la playa Era como una especie de amor imposible y lo transformé en canción y es una de las canciones también más importantes de mi vida porque fue la primera canción que saqué yo solo como artista Ok Haces que se me pasen las horas y salga el sol a veces antes de tiempo y creces siempre en lugares secretos buscando el sol buscando el sol Estando el sol es una canción que tengo desde el año 2010, 2009, 2010 y que allá por el año 2014 me parece, 2015 en un evento de YouTube me invitaron a cantar una canción con una YouTuber que no conocía que se llamaba Belly Basarte y claro busqué la canción un poco más conocida mía para cantarla con ella Y no sé, como que esta canción nos unió para ser amigos y de alguna manera siempre que la canto me recuerda a ella, la hemos hecho juntos en mi disco también los dos y no sé, me alegra que una canción como esta después de tanto tiempo se haya transformado en otra nueva y haya como eclosionado en una amistad con la que tengo con mi amiga Belly Antes de que vuelvas a llover déjame que te levante y antes de que cambies déjame que nos mezclemos en un baile Bueno, Aire es una canción que compuse con Diego Cantero, un ambulista, nos unió nuestro querido Tato La Torre que es nuestro productor, no nos conocíamos y me dijo Tato, júntate con Diego ya porque vais a hacer unas migas increíbles, vais a congeniar que te cagas Y le invitó él a mi estudio y lo primero que hicimos fue componer una canción juntos, sin haberlo predispuesto antes ni pensado nos pusimos a componer una canción y compusimos esta canción que se llama Aire Que luego hemos invitado en mi disco a cantar a Georgina con nosotros que también es amiga de los dos Tengo las luces encendidas Si llegas deprisa me da igual la mentira Sé que no estoy a la altura que esperabas No pierdo nada en el intento Esquivando tus miradas Yo decidí morir hace mucho tiempo Esta canción se llama La noche suena y la compuse junto a mi amigo Dani Fernández Le invité a participar en el disco y le pregunté si quería cantar una canción de mi primer disco, de mi segundo disco, El canto es loco Me dijo, yo lo que quiero es hacer una canción contigo Somos amigos desde hace muchísimos años y nos habíamos dado cuenta que no nos habíamos parado sentarnos en una silla con una guitarra, con un cuaderno Y escribí una canción y nos pasamos un par de días componiendo este tema Hemos compartido muchos viajes, muchos conciertos y muchas experiencias Venimos de un sitio muy parecido Los dos grupos de éxito con mucha gente y luego carrera individual solo Y bueno, pues en este caso tenemos esta canción en común que habla sobre todo de lo que sentimos las noches de conciertos Y de eventos y de ese post-concierto que también es parte de todo lo que vivimos Ya está, ¿no? ¿Me puedo ir? ¿Ya? Venga, pues adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!